Claro y enfático fue el alcalde provincial Santiago Canola Rosa en su disertación sobre el problema de inseguridad ciudadana que se vive en esta provincia y a nivel nacional, ante las autoridades asistentes a la Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana, convocada por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. Canola Rosa fue directo al exigir a los congresistas a trabajar con fuerza en la modificación de las leyes vergonzosas que rigen en el país, toda vez que favorecen a los delincuentes y afectan a la ciudadanía. Nosotros tenemos una manta en aquella principal de Huacho, las famosas puyas, que son patrimonio turístico de la ciudad, porque entran y salen de la cárcel, como si fuera cualquier cosa, le falta el respeto a los serenatos, a la policía, le falta el respeto a cualquier vecino de esta ciudad, a cualquier turista que viene a esta ciudad, pero no se puede hacer nada porque este código procesal penal es tan interpretado. Es muy garantista, pero no para los pobladores, es garantista para los delincuentes. En otro momento el burgo maestro Huachano demandó que sean escuchados el pedido del pueblo, que espera mayor dotación policial, más patrulleros, la construcción de un laboratorio de criminalística y el cambio de efectivos que tengan más de 20 años de servicio en esta jurisdicción. No tienen laboratorios de criminalística, todo está centralizado en Lima. Si se ocurre algo malo acá, para pasar a laboratorios de criminalística hay que esperar el resultado después de un mes. Esa es la realidad, esa es la verdad que vive el país y no solamente acá, sino en todo el país. Ese señor que maltrató a esa chica y que casi la mata es un violador, es un desgraciado. Y eso no lo cambia nadie, pero la ley sí lo cambia porque ese señor está libre. Ahora en Lima está ocurriendo los accidentes de tránsito. Hay asesinos en el volante. Hoy día he visto en el noticiero que ha marcado un niño en su bicicleta, un desgraciado, más de eso. Y está libre. Explíquenme ustedes como congresistas, ¿por qué está libre ese demente? ¿Qué está ocurriendo? ¿En qué país estamos? Somos un país que estamos saliendo de su desarrollo, pero con leyes de la época de pica piedra. No tenemos paz ni la tendremos hasta que nuestros padres de la patria, que gracias a Dios están acá en lo que más nos representan en el tema de seguridad ciudadana, tomen el todo por las armas. Al mismo tiempo, la primera autoridad de DIL fue claro en señalar que la política en seguridad ciudadana es nefasta a nivel nacional y ese costo político le correspondería asumir al presidente de la República, Ollanta Humala, y al ministro del Interior y no a los gobiernos locales. Señores, por favor, les pido, si no hay policía, no hay prevención, si no hay prevención, va a haber delitos. Y si la policía no está abastecida, no hay investigación buena que se pueda hacer. Y si no hay investigación buena, no hay medios de pruebas ni de metodos para condenar a los culpables. Por eso salen también. ¿Por eso no queríamos hacer las pruebas? ¿Y las pruebas consiguen la policía con nosotros? ¿Cómo conseguimos si no tenemos la guardia criminalística? Le hemos pedido al gobierno nacional hace años y seguimos con proyecto, proyecto, proyecto. ¿Cómo conseguimos si no tenemos policía especializada, que investigue? Yo no voy a sufrir costos de un gobierno. Se lo digo acá como alcalde provincial, representante de más de 200,000 personas. La política de seguridad ciudadana es mala a nivel nacional y ese costo político le corresponde al presidente de la República y al ministro del Interior, no a los gobiernos locales. Mientras tanto, Santiago Cano expresó que seguirá cumpliendo con sus funciones destinadas por el gobierno central y desempeñando las metas trazadas de acuerdo al plan operativo elaborado por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. La congresista de la República, María Luisa Cuculiza, dio la razón al alcalde provincial, Santiago Cano, en que casi poco o nada se está avanzando en seguridad ciudadana y lo felicitó por la excelente exposición, invitándolo para que manifieste su punto de vista ante el Congreso de la República. Hace otro momento que yo integro esta comisión, en verdad que a veces es constante, y lo que he dicho en la plaza es cierto, que pocos se avanzan en seguridad ciudadana y en seguridad del país, poquísimo. Acabo de escuchar las palabras del señor presidente, me acuerda que no está el presidente, hemos venido a aparecer con él y él nos ha dejado de lado, pero de todas maneras saludo. Y desgraciadamente como tal vez digo el alcalde, las leyes hoy día favorecen a los delincuentes y friegan a la ciudadanía. Muchísimas veces uno quiere cambiar las leyes, pero encontramos pues un ministro de justicia que nos dice no, 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 una comisión de justicia que nos dice no, 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 no. ¿Qué cosa se hace? Yo le pido a ustedes, señor presidente, hacer excesivo ese pedido mío para que el alcalde pueda estar con nosotros en el momento. Gracias. Finalmente Santiago Cano agradeció la invitación e invocó a su pueblo a seguir unidos y no descuidar esta lucha, a pesar de las limitaciones, por imponer el orden y la tranquilidad que aclama la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.